ya que no cuenta con el 100% de todas las unidades y el servicio que debería prestar. Vamos a un caso ahorita, la línea 1 están trabajando nueve trenes, línea 3 está trabajando con tres a cuatro trenes y la línea 2 del metro de Caracas trabaja aproximadamente entre cinco o seis trenes cuando está en su máxima capacidad. Pero el problema no radica allí. Y las autoridades de la empresa o del Ejecutivo Nacional están alegando que la situación del metro de Caracas es por el sistema eléctrico lo que está afectando. Desde el punto de vista de los trabajadores una cosa no tiene nada que ver con la otra, ya que si el sistema metro estuviese 100% operativo y fuese un problema de luz, al restablecerse el sistema debería estar funcionando todo normal como debía ser. El problema radica en que la falta de mantenimiento metro de Caracas no cuenta en los actuales momentos con un sistema preventivo, correctivo y mantenimiento en sus unidades, tanto de metro como metrobús. Adicionalmente le podemos adicionar a esto, y valga la redundancia, las condiciones de trabajo en lo que se está manejando y se está operando ahorita el sistema. Los trabajadores de verdad, con todo lo que está pasando, tienen una ética profesional porque asisten a su trabajo, pero las condiciones no son óptimas, no tienen agua, el salario con que se está devengando un trabajador metro ahorita, como está a nivel nacional todo, no reúne las condiciones para estar como deberíamos estar, o lo que dice la ley. ¿Cuánto hay un trabajador del metro? Mire, hablo en mi quincena, como pensionado son 47.500 bolívares. La diferencia entre un pensionado y un activo no varía entre 10.000, 20.000 bolívares. Vamos a suponer, un operador activo ahorita debe estar cobrando como mucho 60.000, 55.000 bolívares, en lo que llama el gobierno un sueldo integral. También tenemos en estos momentos, o en estos momentos no, desde hace tiempo una organización sindical que no está del lado de los trabajadores, todo lo contrario. El sindicato se convirtió en un apéndice del partido político de gobierno, donde se violan toda la conversión colectiva desde su artículo primero hasta el último. Y sobre todo, en la parte de que sindicato, que está bajo la tutela del constituyentista Edén Sualvarado, es el que tiene el control y dominio de la empresa en todas las unidades. Él es el que se encarga de colocar, quitar, poner, quién va y quién no va, en los cargos que deberían estar ejecutándose personas calificadas. Toda aquella persona que no está calificada para sindicato porque no es de su tendencia política, simplemente o lo ponen, como decimos nosotros, o corta papel o es destituida de la empresa. Al ser sindicato, no tiene la dobleidad de cargos y de intereses. Y segundo, ¿cuántas denuncias o cuántas otras veces han hecho los trabajadores efectivos antes de hacer la que están trabajando en esas condiciones? ¿Qué respuesta le ha dado al teniente? Mira, denuncia hay infinidades. Con respecto a los despidos, vamos a hablar de que han despedido compañeros por pensar diferente. Ya hay orden de reenganche por parte del ministerio, pero la empresa no lo ha ejecutado por la misma acción de que el dominio que tiene el sindicato. ¿Cuántos trabajadores han hecho? Aproximadamente más de 200 trabajadores despedidos con reenganche, simplemente por pensar diferente. Y la palabra o la orden que da el constituyentista Edwin Solvarado de que mientras él esté en el sindicato, esas personas no ingresan a la empresa. Señor Gustavo, como usted me trae en un momento, puede decir que no se dice por cuánto tiempo, qué mantenimiento se le debería hacer, digamos, lo más pronto posible, y usted es un trabajador privilado, ¿cómo era el metro antes y cómo lo vea, o sea, si lo puede describir en una sola palabra? Bueno, para describirle en una sola palabra, se violaron, o se perdió todo el principio del padre creador del metro de Caracas, que fue el ingeniero José González de Lander. Fíjese, él duró por muchos años, hasta su jubilación, que después lamentablemente murió, se mantuvo siempre la misma ética y ética de trabajo de todos los trabajadores de metro. Cuando pasa en manos del gobierno, que convirtieron al metro, desde mi punto de vista y muy responsable, lo digo, en un partido político, dejó de prestarse toda esa calidad de servicio que se le tenía al usuario, porque desde que uno ingresó y fue formado a la empresa, lo que uno decía era, el usuario es nuestra razón de ser. Ahorita, el usuario no es nuestra razón de ser, ni pareciera una necesidad para la empresa en transportarlo, y lo podemos ver a diario. Ahorita, el personal operativo, cuando antes éramos respetados solamente con la presencia a nivel de uniforme, un usuario uno se acercaba y le daba a ellos una orientación, y eso era un debido respeto. Ahorita, no hay respeto hacia el personal operativo, pero no porque no lo implante, sino porque la misma dinámica del sistema, que es un sistema que está gratuito, es un sistema que no va acorde a la necesidad que debería tener la Caracas de hoy. Fíjense, hablando del subsidio, hablando del subsidio que en este momento presenta el metro, a juicio de ustedes, en cuánto debería ubicarse la tarifa, el costo para el pasajero, para que eso se traduzca en calidad de vida para el ciudadano, y cuántos trenes debería contar el metro para que pueda funcionar de manera óptima. Otro tema, en cuanto al recurso humano, cuántas personas deberían estar en estos momentos laborantes en el metro de Caracas, cuántas personas debería contar para que pueda también cumplir la cabalidad con las funciones para las cuales fue realizada. Ok, vamos a por la parte del personal. El metro de Caracas en su momento contaba con 12.500 aproximadamente trabajadores. En los actuales momentos, mira, estamos hablando de hace el 2001, 2002, por allí había aproximadamente, hasta hace también unos 4 o 5 años atrás, 12.000 y pico de trabajadores aproximadamente. En los actuales momentos quedan 6.236 empleados hasta la semana pasada, sin saber ahorita las personas que salieron de vacaciones y si se reintegraron o no. Con respecto al pasaje, es obvio que el pasaje no está acorde con las necesidades que tiene el sistema. Están cobrando una tarifa simbólica de 40 bolívares que no reúne, ni siquiera yo pienso, para cubrir una parte operativa de una estación. Pero eso no vamos al caso. Metro de Caracas implementó una tarjeta magnética que es recargable en ciertas estaciones. Ustedes la pueden ver. Mi pregunta es, ¿cuántos usuarios que tienen esta tarjeta a la mano la pueden utilizar? Porque simplemente los sistemas de torniquete, o mejor dicho, el sistema de cobre de pasaje, no está operativo. Porque si tuviese operativo, no tuviesen a los milicianos, allí tratando o rompiendo un boleto, cuando ese boleto, que son estos que están aquí, que no reúnen las condiciones de procedimiento, porque esto es totalmente ilegal, esto no tiene una codificación, aquí no hay un control que se pueda decir, esto va a generar X cantidad de dinero por la numeración que tienen los boletos. Deberían estar depositados en los torniquetes, como era antes. Tanto es así que ahorita hay un proyecto, están haciendo un estudio, donde están tomando el control de entrada y salida de los usuarios, porque pretenden reducir, presuntamente, es la información que estamos manejando, de muy calificada, pretenden reducir la jornada de operación del sistema metro, de 11 de la noche, bajarla a horas más tempranas, diciendo que es por el problema de luz. Y vuelvo y repito, el problema de luz no es el problema que está sufriendo Metro de Caracas, el problema de Metro es la ineficiencia que tiene la gente que lo dirige, es no tener política que le brinde un buen sistema a toda la colectividad de Caracas. No hay un sistema preventivo ni de mantenimiento de esos equipos. ¿Cuánto, respondieron la pregunta, cuánto deberíamos hacer un proceso para que se vuelva a colocar operativo el Metro de Caracas para hacer los mantenimientos necesarios? ¿Y cómo repercute este sistema de transporte? ¿Y cómo está para los caraquellos? ¿Y si ustedes pueden hablar de un colapso del metro o de un posible colapso del metro? Pero es que si hablamos de colapso, es que el metro está colapsado desde ahorita. Porque la pregunta es esta. Normalmente un sistema de metro debería tener entre 37 y 40 trenes línea 1. Si solamente hay 12, ¿cómo haces tú para 12? Y cuando está en condición 100%, porque de ahorita hay 9 trenes trabajando. Si, en particular, en materia de seguridad, en la materia técnica, ¿cuáles son los riesgos latentes, los más delicados para los pasajeros, para los usuarios transportarse en el metro asistido? Mire, la seguridad, vamos a decir que, y disculpen el término que vamos a citamos a la buena de Dios, pero no por la capacidad que tenga el personal operativo en estar trabajando o estar poniendo en funcionamiento el sistema, sino en las condiciones que están los equipos. En estos días, en Propatria, gracias a Dios que el tren no salió a la línea, estando ya para entrar en funcionamiento el sistema, uno de los acoples se reventó, el tren se partió en dos y se quedó allí el tren hasta que vino el restablecimiento a hacer los movimientos. Entonces, ahí es donde vamos. El sistema de metro no es que vaya a colapsar o en futuro, no. El sistema de metro está colapsado ahorita por la irresponsabilidad de esta gente y la incapacidad que tienen en llevar y poner en funcionamiento el sistema de metro como está. ¿Es decir que es un riesgo para un carácter en el centro de carácter? Sí, yo podría decirlo que sí es un riesgo porque en estos momentos, vamos a un caso de los trenes, deberían tener ventilación adecuada porque va dentro de un túnel. El aire que está dentro no es un aire precisamente adecuado para las personas que van y su capacidad va al máximo, que si ustedes se pueden dar cuenta, hay gente que va demasiado apretado, parecen como decirlo, sardinas en lata. Me disculpen por utilizar el término. Entonces, ya allí hay un colapso en transportar y darle un confort al usuario. El intervalo de una estación a otra, uno como usuario frecuente del metro, dura hasta 20, 30 minutos para esperar que llegue un tren al sistema. Y para decir, ¿cuánto debería costar un boleto del metro? Mire, primero hay que hacer un estudio debidamente serio, no empírico como están haciendo ahorita. Que ese estudio dé realmente el costo para un boleto, para dar en su totalidad una operación y que sirva para cubrir todas las necesidades que tiene el sistema metro de Caracas. Y vamos a un caso con las escaleras mecánicas. Hay un estudio que el metro de Caracas tiene más escaleras mecánicas que tiene cualquier centro comercial de Centroamérica. Y la... No, y ahorita, ¿cuántas funcionan? El 90% de las escaleras mecánicas están inservibles, en las cuales un 30% creo que... Bueno, yo creo que estoy hablando de muchos, son irrecuperables. Que las escaleras no tienen, no tienen, tienen que instalar un sistema nuevo. Sí, señor Enrique, pero según el estudio que hace Metro Comunidad, la discusión de las escaleras subterráneas, a su juicio, ¿cuánto debería costar el boleto? Mira, un boleto de metro debería estar aproximadamente casi a la par lo que está un... Este, el pasaje a nivel de usuarios en la calle. Y no es que Metro Comunidad haya hecho ese estudio, sino que eso debería hacerse, y es lo que inclusive los usuarios están pidiendo a gritos. Aumenten, cobren el pasaje como debe ser, pero préstenos un buen servicio para volver al metro que teníamos nosotros en anterioridad. Bien, escuchamos al señor Gustavo Enrique, es trabajador jubilado del Metro de Caracas y también miembro de Metro Comunidad, quien hablaba de un posible colapso del principal transporte de la ciudad, en este caso el transporte subterráneo Metro de Caracas. Habla de que para que esté en óptimas condiciones debe aumentarse el pasaje a cobrar o la tarifa que se cobra en el Metro, que prácticamente está gratuito y debe ser custodiado incluso por miembros de seguridad del Estado para que los pasajeros puedan ingresar a las unidades. Hablan de que deberían tener al menos 40 trenes en cada línea y el ejemplo que daba es que en la línea 1 hay solamente 9 trenes funcionando. Por esto pues ha sido un llamado a todas o a todos los miembros del Metro de Caracas para que esto pueda funcionar de una mejor manera y brindarle un mejor servicio incluso a los caraqueños que utilizan este sistema para trasladarse desde el este y hasta el oeste de la capital de Venezuela. Por ahora es la información que manejamos desde Caracas, Venezuela y con esto los invitamos a que ustedes continúen disfrutando de nuestra programación regular.